Bueno, hemos venido a pedirle al Presidente, en primer lugar, hacer el agradecimiento a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la señora Alicia Pierini, por todo el apoyo que nos ha brindado, porque esto empezó el 21 de septiembre de 1995, cuando Brasil reconoce que hubo desaparecidos y muertos, que en esos están los 6 casos de argentinos desaparecidos allá, que es Norberto Averscher, Horacio Domingo Campiglia, Lorenzo Ismael Viñas, Susana Pinus de Vingsto y Enrique Ruggia. Y Jorge Oscar Adur, el padre Jorge Oscar Adur. 6 casos. En la ley brasileña fueron reconocidos 3, que es el padre Jorge Oscar Adur, el señor Norberto Averscher y Enrique Ruggia. Quedarían otros 3 argentinos que desaparecieron en el periodo de, entre el 12 de marzo de 1980 y el 26 de junio de 1980. Sucede lo siguiente, por un error al padre Adur, lo reconocen en el listado porque lo ponen como que él desapareció en el 79. En este caso, el padre Adur, la fecha real de desaparición, es el 26 de junio de 1980 por Uruguayán a Paso de los Libres. Donde desaparece también el mismo día, 26 de junio de 1980, Lorenzo Ismael Viñas. Por ese medio pudimos hacer el reclamo de que también sean reconocidos los otros 3 argentinos, porque para nosotros como familiares de desaparecidos que tenemos afuera, creemos que es muy necesario que sean reconocidos los otros 3 casos, por más que no entren en la ley, pero el reconocimiento es una forma de reconocer que hubo también intercambio de prisioneros con Brasil y Argentina. Hemos pedido la audiencia con el señor Presidente, el señor Presidente nos ha recibido y nos ha brindado todo el apoyo de pedirle al señor Presidente de Brasil, Cardoso, de que sean incorporados esos 3 nombres. ¿Le dio alguna fecha aproximada de este compromiso para llevar a cabo? Nosotros hemos pedido una audiencia con el Presidente Cardoso de Brasil para mediados de agosto. Así que bueno, pensamos que va a ser en ese periodo.